¿Están cansados de esas donas secas, duras y sin sabor? Pues Chicago Donuts te da solo lo mejor Con las donas más sabrosas que te puedas imaginar Chicago Donuts te las puede dar ¡Pruébalas ya! Están en el 32-33 este de la Harris Street en Wichita, Kansas Quiero de azúcar, quiero de chocolate Llévatelas individual o en docena Estas donas sí que están buenas ¡Endulzate la vida con Chicago Donuts! ¡Endulzate la vida!